Dos policías del municipio de Sinsunzan resultaron lastimados al caer de una patrulla que perseguía a dos camionetas, cuyos ocupantes minutos antes los habían agredido a balazos trascendió en la labor noticiosa. De acuerdo con fuentes cercanas a las autoridades policiales, los hechos sucedieron alrededor de las 11.20 horas de este jueves sobre la carretera Sanabria y Huacho. Los uniformados que padecieron contusiones son Ángel Guillén y Efraín Campos, quienes fueron auxiliados por sus compañeros, así como por paramédicos de protección civil, estos últimos los canalizaron a un hospital para su valoración médica. Varias unidades policiales arribaron a la escena y efectuaron un operativo en diversas zonas para buscar a los malhechores, pero hasta el momento no han tenido éxito en hallarlos.